Desde la comisaría quinta de Juana Conlay nos informan que efectivos de esa dependencia en forma conjunta con efectivos de la caminera auxiliaron durante este fin de semana a 5 personas que se accidentaron en el kilómetro 770 de la autopista de las Arranías Puntanas. Viajaban por el carril norte a bordo de un Volkswagen Goldtrain desde Buenos Aires a Maipú, Mendoza, donde estas personas tienen domicilio. El auto en el que viajaban llevaban a otro vehículo a tiro, arriba de un trailer, que al parecer habían comprado en la ciudad de Buenos Aires o en esa provincia. Por razones que se investigan, el conductor de los Volkswagen Goldtrain pierde el control del rodado a la altura del kilómetro 770, derrapa, vuelca y también provoca el vuelco del vehículo que venía arriba del trailer. El conductor de este automóvil, Roque Carrera, de 54 años de edad, no sufrió lesiones, sí lo hicieron quienes lo acompañaban, su esposa, Rosso Paso, de 55 años de edad, sus dos hijos, Ariel Fernando y Emanuel Carrera, de 33 y 32 años de edad respectivamente, como así también un nieto del conductor del vehículo de tan solo 4 años de edad. Todos sufrieron traumatismos, pero ninguno sería de gravedad. Fueron trasladados al hospital de San Luis y Juana Coslay respectivamente. Ahí intervino el personal de la comisaría quinta, la policía científica y también el ente de control de ruta que ayudó en el despeje de la calzada. Gracias. 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 Gracias.